Buenas tardes, buenas tardes, Dios les bendiga, un abrazo fuerte hasta donde quiera que estén, hasta donde quiera que se encuentran, que Dios me los bendiga abundantemente y ahí donde te encuentres tomando un fuerte abrazo en casa, en el trabajo, en el coche, caminando hacia alguna actividad, Dios te bendiga, no te salgas de la transmisión, en un momento nos conectaremos a la bendición. No temas ninguna angustia, no se turbe tu corazón, no se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy tú aquí, que soy tu madre? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, hijos, hijas de Dios. Nuevamente les saludo y les mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que estén, hasta donde quiera que se encuentren y espero que la bendición de Dios, su gracia y su favor rebocen sobre su vida, sobre su familia y sobre todas las necesidades que el día de hoy tengan y como dice la palabra de Dios, que el Señor conceda los deseos de su corazón. No te salgas de este en vivo, no te salgas de esta transmisión, permíteme orar por tu vida, por tu familia y no te pierdas esta bendición de en esta tarde. Ponme en los comentarios desde donde te conectas, desde donde ves la transmisión y ponme también en los comentarios si tienes alguna necesidad o intención de oración para que en un momento más la compartamos y oremos por ella. También te invito a que nos ayudes compartiendo esta transmisión para que también pueda llegar al corazón de muchas más personas que necesitan el abrazo de Dios, el consuelo de Dios, la bendición de nuestro Padre Celestial. Vamos a ponernos en oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabaz. Vamos en este momento a leer el texto bíblico, el cual es el fundamento de la palabra sobre la cual en esta tarde vamos a hacer oración. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 en adelante. Repito, Lucas, capítulo 10, versículos del 38 en adelante. Dice la palabra de Dios, el Espíritu habla a la iglesia. Dice la Escritura, Siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, la palabra de Dios nos habla de aquella ocasión en la cual el Señor Jesús llegó a la casa de Marta y a la casa de su hermana María. Y algo que quiero que entendamos es lo siguiente. Esta casa era uno de los lugares favoritos de Jesús. Tanto Marta, María y su hermano Lázaro eran amigos de Jesús. Y este lugar era un lugar el cual Cristo visitaba constantemente. Y era un lugar en el cual literalmente ya le tenían un lugar y un espacio reservado. Lo primero que quiero enseñar es literalmente eso. En esta casa tenían un lugar reservado para Jesús. Y era un lugar al cual Jesús constantemente llegaba, constantemente visitaba. La primera pregunta de esta tarde es la siguiente. En tu casa, en tu hogar, ¿tienes un espacio para Dios ahí? ¿Tienes un espacio para Jesús ahí? ¿Tienes un espacio para conectarte con Dios en oración ahí? Porque a veces hay gente que tiene casas grandes y tiene un espacio para el coche. Tiene una bodega para la herramienta y para lo que sobra en la casa. Tiene un espacio para dormir. Tiene un espacio para comer. Tiene un espacio para descansar. Tiene un espacio para estudiar. Tiene un espacio para cocinar. Tiene un espacio para beber, para tomar. Porque hasta su cantina en la casa tienen. El grande problema es que la gente en su casa tiene espacio para todo. Pero no tiene espacio para Jesús. No tiene espacio para un altar de oración. Para conectarse con Dios. Y algo que tenemos que entender es lo siguiente. La palabra altar significa aquello que está alto, elevado. Y que está puesto por encima de las demás cosas. El problema hoy en día es que en nuestros hogares no hay altares de oración. ¿Por qué? Porque eso significa que Dios no está por encima de todas las demás cosas. Y que Dios no es importante o que Dios no es la prioridad. Hoy hay personas que tienen sus altares, pero son unos altares a los cuales Jesús constantemente no viene o no visita. ¿Por qué? Porque son altares en donde no se ora. Son altares en donde no se cuida la palabra de Dios. No se enciende un sirio. Y literalmente son altares todos polvosos, todos sucios. El sirio o la vela que tienen ya está toda polvosa, vieja, hasta chueca y panda. De que no la ocupan para orar. Y hay veces en las cuales tienen unas Biblias bonitas, pero llenas de polilla. Porque tienen tanto tiempo esa escritura ahí, que literalmente ya se la están comiendo las termitas. Cuando vuelves a agarrar esa Biblia porque la ocupas para algo, literalmente se desprende a pedazos o se deshoja. Porque literalmente se está pudriendo, cayendo a pedazos por la humedad o por las termitas que se empiecen a comer. No solamente la Biblia, sino todos los demás libros que se encuentren en esa zona de la casa. Mira, quiero que lo entendamos de la siguiente manera. Había un señor el cual tenía un sillón y ese sillón era el sillón que ocupaba para la oración. Todos los días este padre de familia se sentaba a leer la palabra de Dios y a invocar la presencia de Dios. Todos los días. Sus hijos, cuando eran niños y crecieron, siempre tenían esa figura en su mente. Que su papá pasaba tiempo con Jesús en ese sillón. Cuando este hombre creció, se hizo anciano. Sus hijos también crecieron. Pero este hombre murió y este hombre falleció. Y de todas las cosas que dejó en herencia, lo que se peleaban los hijos no eran las casas, no eran los terrenos, no eran los coches. Sino que los hijos lo que se peleaban era el sillón donde papá todos los días se sentaba a leer la palabra y hacer oración. Buscando la presencia del Señor. La pregunta es la siguiente. ¿Tienes tú ese lugar especial? ¿Tienes tú ese rinconcito en tu casa para conectarte con Jesús? Peor aún, ¿hay lugar en la casa, en tu casa, para Jesús? Porque la palabra de Dios dice que el Señor Jesús entró. Y en esa casa había lugar para Él. Tal vez tienes una casa grande y tienes espacio para muchas cosas. Pero aunque es una casa grande y llena de cosas, es una casa vacía, hueca, de la presencia de Dios. Tal vez el día de hoy tienes una casa pequeña. Pero es una casa que aunque es pequeña, tiene un grande y bonito altar que representa que la presencia de Dios es lo más importante en esa casa y en esa familia. Algo que también debemos notar en este texto bíblico es que la palabra de Dios dice que Cristo ya estaba en esa casa. Pero la palabra de Dios dice que María se sentó y puso su mirada sobre Jesús. Y la Biblia dice que él escuchaba su palabra y María estaba feliz, María estaba contenta. Pero la Biblia dice que Marta no estaba mirando a Jesús, ni tampoco estaba escuchando a Jesús, ni tampoco le estaba dedicando tiempo a Jesús. Y la Biblia dice que esta mujer se sentía preocupada, esta mujer se sentía inquieta. Y tanto que le dijo a Jesús, ¿qué acaso no te importa que mi hermana me deje sola? Pongan atención, esta mujer se sentía sola y esta mujer se encontraba preocupada. Y esto es el fruto y el resultado de no estar poniendo su mirada en Jesús y no estar escuchando la palabra de Jesús. Siempre que nosotros descuidemos nuestra mirada de Jesús y siempre que nosotros descuidemos nuestra vida de oración y escudriñar la palabra, siempre nos vamos a sentir inquietos, preocupados, afanados por el trabajo, por los pendientes, por el futuro, por la economía, por los problemas, por las circunstancias de la vida. Y esto es porque nos hace falta estar con Jesús. Cuando estamos con Jesús nos sentimos en paz. Cuando estamos con Jesús nos sentimos tranquilos. Por eso María se sentía en paz y se sentía tranquila, aunque vivía en la misma casa. Pero Marta se sentía inquieta, preocupada y se sentía sola. El día de hoy te hablo a ti que te sientes ansioso, preocupado, inquieto. Y tal vez la raíz de tu preocupación o inquietud es que has descuidado la presencia del Señor. El día de hoy te hablo a ti que te sientes triste, que te sientes solo, que te sientes abandonado. Y tal vez te sientes abandonado o solo porque has descuidado la presencia del Señor. Marta dijo me siento sola. ¿Qué acaso no te importa que me dejes sola? Y su hermana nunca la había dejado sola. Y pon atención, Marta estaba en la misma habitación con Jesús, estaba en la misma habitación con su hermana. Y aunque estaba en la misma habitación con dos personas, se sentía sola. A veces hay gente que está rodeada de otras personas, pero se siente sola. Está en casa con su familia y se siente sola. Está en el trabajo con los compañeros y se siente solo. Está rodeado de muchos amigos y se siente solo. ¿Por qué? Porque el fruto de tu soledad o la raíz de tu soledad no es cuántas personas están a tu lado, sino que la raíz de tu soledad es que has descuidado la presencia del Señor. La presencia de Dios te quita la ansiedad, la inquietud, la preocupación y te da gozo, paz y alegría. Aquellas personas que se sienten solas necesitan el abrazo y el consuelo de Dios. Y cuando tú pones tu mirada en Jesús, la soledad se va, la ansiedad se va, la inquietud se va, el estrés se va, el afán se va y Él te da la paz que tanto necesitas. Entonces, pon atención, la palabra de Dios dice que María miraba a Jesús y tenía paz. Y aparte de que tenía paz, estaba en paz con ella misma y estaba en paz con los demás. La palabra de Dios dice que María, Marta, perdón, no estaba poniendo su mirada en Jesús, sino estaba poniendo su mirada en el quehacer y en su hermana. Y estaba preocupada de lo que tenía que hacer y estaba molesta de lo que hacía o no hacía su hermana. Siempre que nosotros no ponemos nuestra mirada en Jesús, siempre vamos a poner nuestra mirada en lo que hay que hacer y vamos a poner nuestra mirada en lo que hacen y no hacen las demás personas. Las cosas que hay que hacer te preocupan y lo que hacen y no hacen las personas te molesta, te fastidia. O sea, andas mal, andas mal y esto es porque te hace falta oración. Marta estaba fastidiada por lo que tenía que hacer y también le fastidiaba lo que hacía y lo que no hacía su hermana. Y su hermana, literalmente, contenta, feliz, a gusto, sin nada que lo preocupara. Y esto es porque María había escogido la mejor parte. Y la mejor parte es estar en la presencia del Señor. Dos cosas quiero compartirte el día de hoy y quiero que las recibas en el corazón. Segunda, si tal vez el día de hoy te encuentras afanado por lo mucho que hay que hacer, por lo poco que hay que hacer y a veces te sientes tan fastidiado que lo que hacen y no hacen las demás personas también te molesta, también te enoja, es porque te hace falta paz. La paz que María tenía, la paz que María recibía, la paz que solamente a los pies de Cristo puedes recibir. Te voy a invitar a que en este momento compartas esta oración y te invito a que pongas en este momento en los comentarios Señor, yo necesito la paz que le diste a María. Vamos a prepararnos para orar. Vamos a prepararnos para orar. Vamos a ponernos en un momento de oración. Vamos a prepararnos para buscar la presencia del Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre de Dios, Espíritu Santo. Hoy en esta tarde, Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esa palabra que va directamente a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro interior. Tu palabra dice en el libro de Santiago, acérquense al Señor y el Señor se acercará a ustedes. El día de hoy, Señor, nos acercamos a través de la oración con humildad, con sencillez, con un corazón quebrantado, hambriento y sediento de tu presencia, hambriento y sediento del Dios vivo y del Dios verdadero. Hoy en esta tarde, hacemos nuestras las palabras del apóstol Pedro que te dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor, hoy te pedimos que de la misma manera que entraste y visitaste el hogar de Marta y María, de la misma manera lo hagas en nuestro hogar, en nuestra familia. Y te pedimos perdón, Señor, porque a veces en nuestro hogar hay un lugar para todo. Hay un lugar para que el perro duerma, hay un lugar para que el gato coma, hay un lugar para el coche, hay un lugar para descansar, para ver la tele en la pantalla. Pero a veces, Señor, no tenemos un lugar digno, un lugar especial para ti. Y a veces te arrinconamos en una imagen, en una cruz o en un pequeño altar, en una habitación cualquiera de la casa. Pero hoy hemos entendido que tú tenías un lugar reservado, un lugar especial en la casa de Marta, María y Lázaro. Señor, ese hombre del cual hablábamos en la enseñanza, era un hombre que todos los días te buscaba y que tú también lo buscabas en ese sillón. Nosotros también queremos, nosotros también anhelamos tener un lugar favorito, un lugar especial en nuestra casa para ti. Ese lugar en donde encontramos paz, ese lugar donde encontramos consuelo, ese lugar en donde tú nos hablas, pero donde tú también nos escuchas, ese lugar, Señor, en el que cuando estamos tristes, nos devuelves el gozo, la paz, la fuerza y las ganas de vivir. Ese lugar, Señor, en el cual a veces estamos por los suelos, con el ánimo y con las fuerzas, pero ese mismo lugar en el que tú nos levantas, nos edificas y nos inspiras a través de tu Espíritu Santo a avanzar y a seguir adelante en el nombre de Jesús. Tu palabra, Señor, dice que María había puesto su mirada en ti y María tenía paz, María tenía favor, María tenía tranquilidad en su mente y en su alma, pero Marta había desaprovechado, desatendido tu presencia y Marta estaba preocupada por las cosas de la vida, Marta estaba preocupada por lo que tenía y no tenía que hacer, pero también se encontraba fastidiada mirando lo que hacían y no hacían las personas a su alrededor. Hoy, Señor, a través de la oración, habemos muchos que nos sentimos como Marta. Nos encontramos inquietos, estresados por el futuro, por el trabajo, por el dinero, por las deudas, por los problemas, por una y mil preocupaciones. Nuestra alma se afana, nuestra alma se perturba, nuestra alma se inquieta. Y a veces andamos mal por todo y también ponemos mal a los demás, pero al mismo tiempo lo que hacen y no hacen las demás personas también nos molesta, también nos irrita. Pero hoy nos damos cuenta a través de la palabra que el problema no son las personas a mi alrededor, el problema soy yo. El problema no son las personas a mi alrededor, ni en la casa, ni en mi familia, ni en la chamba, ni en el grupo de oración. El problema soy yo. Ando mal y todo veo mal, ando mal y a todos pongo mal, ando mal y eso lo transmito a donde quiera que voy. Pero hoy Señor quiero como María conectarme a tu presencia. Quiero poner mi mirada donde tiene que estar en ti. Quiero arrodillarme en donde tengo que arrodillarme que es en tu presencia. Quiero escuchar tu voz porque es tu palabra y tu voz la que me dan paz, esperanza, fe y vida. Perdóname Señor que a veces pongo mis oídos en que no hay trabajo, en que no hay dinero, en que cada día la delincuencia crece más, en que cada día hay más enfermedades que están matando a la gente, mermando a la población. Perdóname Señor porque a veces pongo más mis oídos en el mundo que mis oídos en aquel que creo en el mundo. Perdóname Señor porque a veces me afano, porque mis oídos los pongo en que no hay dinero, en que no hay trabajo y en vez de que los ponga en aquel que me prospera, que me bendice y aunque no haya trabajo me levanta, y aunque no haya dinero me alimenta, y aunque tal vez no haya trabajo, dinero, recursos, ni yo ni mi familia nos iremos a descansar con el estómago vacío. Tal vez hay noticias de que hay catástrofes, de que hay delincuencia, de que hay hambre, pero hoy yo decido poner mis oídos en aquel que dice que me acompaña, que me cuida, que me sostiene, que me bendice, porque tu palabra Señor dice, aunque ande en valle de sombra, en valle de muerte, tu vara y tu callado me infundirán aliento, caerán a mi izquierda mil y a mi derecha diez mil, pero ni a mí ni a mi familia mal alguno nos tocará Señor. Tal vez el doctor nos ha inquietado diciendo que hay una enfermedad, pero hoy yo decido confiar en tu palabra que dice que tú das vida y vida en abundancia, y que tú tienes el control de mi vida, y que tú tienes la última palabra, y que tú puedes darme vida nueva, vida a mi cuerpo, vida a mi alma, vida a mi familia. Y el día de hoy Señor, todas mis inquietudes, todos mis problemas, todos mis afanes, todo lo que me inquieta, todo lo que me roba la paz, lo pongo en tus manos Señor. Lo pongo en tus manos Señor. Yo te invito a que en este momento ahí donde estás, en oración levantes tus manos, o llévatelas al corazón y le digas al Señor, Señor perdóname porque he estado poniendo mi mirada en los problemas, he estado poniendo mis oídos en los problemas, y mi alma se encuentra inquieta, y mi alma se encuentra estresada, y mi alma se encuentra perturbada, pero hoy Señor quiero poner mi mirada, mis oídos, pero sobre todo mi corazón donde tiene que estar, en el Rey de la paz, en el Rey de la paz, aquel que tiene completo control de mi vida, completo control de mi familia, y aunque tal vez allá afuera haya problemas, allá afuera no haya trabajo, allá afuera haya enfermedad, mi vida y la de mi familia está en tus manos, te entrego, te entrego Señor, mi depresión, mi ansiedad, mis preocupaciones, mis enfermedades, mis problemas, todo te lo entrego el día de hoy Señor, porque en tus manos está mejor que en mis manos, porque tú sabes que es lo que más conviene para mi vida, porque lo que yo no puedo, tú sí lo puedes, porque lo que es imposible para mí, es posible para ti, y el día de hoy Señor, así como Marta, me entrego, me entrego, como María, me pongo de rodillas delante de ti, y el día de hoy, si es necesario llorar, quiero llorar en tu presencia Señor, te lo entrego todo, yo te pido Padre, en el nombre de Jesús, por todas aquellas personas, que han desviado su mirada de ti, vuélvelos a colocar donde tienen que estar, en la fuerza de tus promesas, hoy yo te pido por todos aquellos Señor, que se sienten inquietos, que se sienten ansiosos, que se sienten abrumados, perturbados, desesperados, el día de hoy, yo te pido Señor, levántalos de la ansiedad, libéralos de la ansiedad, y que el día de hoy, ahí donde están, el Espíritu Santo de Dios, se derrame con poder, tu palabra dice en el Salmo 23, tú unges mi cabeza con aceite, buen pastor de las almas, unge en este momento, en el nombre de Jesús, desde la punta de su cabeza, hasta la punta de sus pies, a cada una de las ovejas, que en este momento, se conectan en oración, y tu palabra Señor dice, donde el Espíritu de Dios, está ahí hay libertad, y en este momento Señor, toda cadena, toda atadura, de ansiedad, de desesperación, todo duende, que brinca en sus cabezas, trayendo perturbación, sea atado, encadenado, amordazado, enviado a los pies de Cristo, en la cruz del Calvario, todo yugo se rompe, toda atadura se quebranta, todo aquello que los sate, a ansiedad, y a desesperación, se revienta, se pudre, quebranta, ahora en el nombre de Jesús, y el día de hoy Señor, llénalos de tu Espíritu Santo, abrázalos, y que el día de hoy, sientan tu consuelo, tú prometiste Señor, en tu palabra, nunca los dejaré solos, nunca los dejaré huérfanos, nunca los dejaré abandonados, y has cumplido tu palabra, has cumplido tu promesa, abraza Señor a tu pueblo, desciende sobre tu pueblo, llénalos Señor, de tu Espíritu Santo, satúralos Señor, el día de hoy, llénalos que está vacío, en este momento, levanta lo que está caído, calienta lo que está frío, endereza lo que está chueco, obra Señor, en sus vidas, obra Señor, en sus familias, en el poderoso, glorioso, nombre, de Jesucristo el Señor, bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios, no expreses las oraciones, que te hacemos, ante nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa, y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos, de alcanzar, las divinas gracias, y promesas, de nuestro Señor, Jesucristo, yo te pido Padre, en el nombre de Jesús, por cada una, de las oraciones, e intenciones, que en este momento, mis hermanos, ponen, a través de la transmisión, Señor, escucha la oración, de tu pueblo, escucha el clamor, de tu iglesia, de la misma manera, que escuchaste, el clamor, y la oración, del pueblo de Israel, cuando estaba sometido, bajo el yugo, del faraón, obra Señor, con poder, y manifiesta, tu misericordia, para que el mundo, vea, y para que el mundo, crea, que tú estás vivo, y presente, en medio de tu iglesia, y que sigues, y que sigues haciendo, milagros, maravillas, prodigios, en cada uno de nosotros, y que así, como María, estaba llena de paz, el día de hoy, le des paz, a cada uno de ellos, y aunque hay problemas, y dificultades, la paz reine, en cada uno de ellos, en el poderoso, nombre de Jesús, y por la intercesión, de la Santísima Virgen María, te mando un fuerte abrazo, ayúdanos compartiendo, esta transmisión, suscríbete, a la página, y al canal de YouTube, donde podrás encontrar, muchísimo contenido, nos tenemos que marchar, hoy hay predicación, a las seis de la tarde, aquí, en la zona costera, de Oaxaca, ayúdanos compartiendo, esta transmisión, para que pueda llegar, al corazón, de muchas personas, que necesitan, esta oración, sin más, te mando un fuerte abrazo, Dios, te bendiga.